Sí, mire, para informarle que la semana del día 1 al día 7 de agosto de este año, se realizaron diversas remisiones a diferentes personas por cometer algún delito o falta administrativa. Cabe destacar que fueron 147 los detenidos por alterar el orden, la mayoría de ellos bajo los efectos del alcohol y algunos también por causar molestias a diferentes personas. 49 por drogarse con algún tipo de estupefaciente en la vía pública, 16 por insultar a los oficiales e impedir realizar sus funciones, 26 por violencia familiar. También fueron 6 los detenidos por robo en diferentes modalidades, 10 por hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, 1 por presunto abuso sexual, 16 personas fueron remitidas por participar en hechos de riña, 6 por riña y presunto homicidio, 2 por daños, 1 por exhibicionismo, 1 por causar lesiones y 11 por conducir algún vehículo a motor, haciéndolo esto bajo los efectos del alcohol. Cabe destacar que la mayoría fue objeto de una sanción económica, esto por parte del juzgado administrativo y aquellos que cometieron algún delito del fuero común fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que sean objeto de investigación y respondan por lo que les resulte.